Lo que vemos es que cada vez la brecha entre el precio de la carne vacuna y la carne de cerdo es más grande. Hoy creo que ronda o supera el 30% ampliamente, los cortes más conocidos, por decirlo de alguna manera, quizás no tan populares, de la carne vacuna, y los sí populares, podría decir, de la carne de cerdo. Si uno compara una costilla de vaca, ronda los 750, 800 pesos del kilo, mientras que nosotros lo tenemos en torno a los 500 pesos, hay más de un 30% de diferencia entre un precio y otro. Y en las pulpas, me refiero a la nalga, la cuadrada, el peseto, la bola de lomo, que son los mismos músculos en cerdo y en vaca, y por ahí eso la gente no lo sabe, también la diferencia es mayor al 30%. ¿Y la gente, en base a eso, se está volcando más a comprar carne de cerdo? Sí, yo creo que eso se nota. El consumo de cerdo viene creciendo, es una tendencia que es difícil de revertir, afortunadamente, porque creo que venimos ocupando un espacio como una carne más barata, y no solamente más barata, sino de muy buena calidad, sana, con menor contenido graso intramuscular, que eso, sin duda, hoy en día, que lo saludable es más que importante, gana un lugar en la mesa, en la diaria. ¿Cuáles son los cortes, esos cortes a los que hacías referencia vos, que a los que se vuelca más la gente? No, bueno, yo creo que desde hace varios años la gente ya conoce los más conocidos del cerdo, valga la redundancia, me refiero a matambre, pechito, bondiola, solomillo, todos esos cortes ya son conocidos, la costeleta también. Ahora lo que vemos nosotros es que la gente empieza a probar la milanesa de cerdo, que es muy rica, empieza a probar la pulpa, me refiero a la nalga, la cuadrada, lo que mencioné recién, empieza a probar la marucha, la marucha es un corte del cuarto delantero del animal, y todo eso en la plancha, en el día a día, es una comida rápida y fácil de hacer, con ensalada en 15 minutos estás comiendo, es una gran opción.